Música Vamos a ver para todos ustedes esto que dicen Javier Hermano Vamos para allá Hoy estamos para allá Música Cuánto lo peligro antes de mi vida Quiero que Dios me aconseja Cuánto lo peligro antes de mi vida Quiero que Dios me aconseja Quiero que Dios me aconseja Cuánto lo peligro antes de mi vida Música 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 Gracias por ver el video.